Y en otras noticias les informamos que se concretan más cambios en el gabinete. Francisco Borja Ceballos, ex embajador de Ecuador en Chile, será el nuevo ministro de Cultura en reemplazo de Paco Velasco. Asimismo, Augusto Espín Tobar asumirá el Ministerio de Telecomunicaciones en lugar de Jaime Guerrero. El presidente Rafael Correa firmó el decreto ejecutivo 448 con ambas designaciones.